Yo la verdad que ante esas cosas no tengo opinión porque he venido aquí a intentar jugar, estar lo más tranquilo posible y resolver la situación, intentar resolver la situación que tenemos que es bastante complicada. Ya con los problemas que se me ofrecen el domingo, el siguiente domingo y el otro no tengo para más problemas. Para mí tiene mucha importancia eso que dice el míster, sobre todo para intentar quitarnos un peso de encima de lo que hay fuera, de las cosas que no controlamos. Creo que lo importante para el Zagaragoza tiene que ser el partido ante el Alavés. Bueno, pues creo que está bien, con muchas ganas de seguir trabajando. Las cosas han cambiado desde que se fue Paco y ha venido ahora Víctor con otro método, otra forma de trabajar, con otras ideas y en eso estamos, en ser esponjas para coger lo antes posible lo que él quiere y sobre todo que todo ese trabajo que estamos realizando dé sus frutos lo antes posible. En principio te mentiría si dijera que pensara que iba a estar en esta situación a esta altura de campeonato. Creía que iba a ser de otra manera, no ha sido así, la realidad es otra y creo que siendo la realidad que es todos debemos afrontar esta situación lo mejor posible y sobre todo que quedan muchas jornadas para arreglar esta situación y salir de ese momento complicado en el que estamos. Esa es la historia de este año en segunda división. Otras veces he dicho que tan mal, tan mal lo estamos haciendo que hasta todavía nos dan posibilidades para engancharnos arriba, pero hay que ver, yo siempre soy muy positivo, pero la realidad es que llevan bastante tiempo sin puntuar, sin ganar y eso es lo que te puede poner nervioso, intentar romper esa racha lo antes posible para que todo el mundo esté tranquilo, todo el mundo siga confiando y siga creyendo en lo que se hace y en lo que pide el míster y yo creo que después de una victoria las cosas se van a ver de diferentes maneras y la gente se va a ver en otra situación y va a actuar de otra manera seguro. Sí, así es, es un partido bastante clave, bastante clave por todas esas situaciones que has dicho tú y así nos lo tomamos, así nos lo tomamos después del partido serio que hicimos ante el Deportivo no muy vistoso, pero sí creo que merecimos mucho más y nos da confianza para seguir trabajando en esa línea y en un campo como en Mendizarroza intentar cambiar esa dinámica tan negativa que llevamos. Bueno, creo que principalmente el otro día ante el Deportivo hicimos un derroche físico increíble, creo que pocos partidos han sido como ese y así estuvimos. Ahora el juego nos hace estar bien físicamente, aguantar 90 minutos casi a 100% y pienso que el trabajo que se está haciendo creo que va a ser muy bueno para estos últimos partidos de Liga y nos va a dar un plus extra. Hombre, yo creo que todos vosotros lo conocéis, no solo porque ha estado conmigo o he estado yo con él en Getafe. Creo que es un entrenador que va a apretar bastante a todo el mundo en el plan del trabajo, de la intensidad. También te voy a decir una cosa que muchas veces los entrenadores te pueden dar algo, pero si tú no estás por la labor no te van a sacar nada. Él ha venido con muchísimas ganas a su casa e intenta darnos unas directrices para salir de esa situación lo antes posible. Y creo que son entrenadores totalmente diferentes. Sí, todas esas circunstancias se pueden aprovechar, pero al final cada uno tiene sus problemas y ellos también pensarán que nosotros vamos también en muy mal momento. Pero creo que el día a día es el que uno tiene que trabajar para llegar a ese domingo, para poner todo lo que hay que poner e intentar sacar ese partido lo mejor que se pueda. Yo también sé que la temporada no está siendo muy buena y los últimos días también han cambiado de entrenador y tendrán ganas seguramente de cambiar esa situación, al igual que nosotros. Sí, eso es muy positivo. Cuando no ha habido lesiones y todo el mundo ha estado al 100% y todo es para el míster, hay más donde elegir, todo el mundo quiere jugar, hay más competencias. Entonces el nivel siempre sube, eso aquí y en todos lados. Para nosotros sería muy importante que en los últimos partidos de Liga que quedan todo el mundo esté disponible al 100% y que se saque todo lo que se tiene que sacar porque estamos en una situación bastante incómoda, que no nos gusta estar y creo que se le puede poner remedio ante ahora. Yo lo entiendo, sería una cosa bastante grave que se han dado en otros equipos. Eso no podemos mirar a un lado porque le ha tocado a otra gente y para eso hay que trabajar e intentar que eso no ocurra. Pienso en positivo e intentar ganar el domingo y quitar esos fantasmas. Por supuesto, a mí también me ha tocado vivir cuando he sido un nene y he estado con veteranos. Creo que todo el mundo, da igual que tengas 35 como que tengas 22, todo el mundo tiene su grado de responsabilidad. Esto es fútbol y no porque tengas más edad tienen más responsabilidad. Eso para mí no es así. Creo que hay bastante gente joven, muy madura y gente mayor que muchas veces no son muy profesionales. O sea que en ese sentido yo ayudaré y aportaré todo lo que pueda. Ya lo llevo haciendo desde el principio de temporada y lo haré hasta el final de mi carrera y para mí no va a cambiar nada en eso. Sí, es muy importante el estado anímico. Que te venga el segundo de la clasificación, te tira un tirapuerta y se lleve tres puntos y lleva haciendo eso. Pues media liga lo dice muchas veces todo. Nosotros necesitamos mucho más para conseguir puntos, para conseguir una tranquilidad, que no haya jaleos, que solo se hable de fútbol. Que creo que en las jornadas que llevamos poco se ha hablado, más en el mes de enero cuando el equipo ha estado en su mejor momento. Pero, como siempre digo, la realidad es la que es y creo que nos toca vivir esta situación y hay que salir de ella lo más temprano posible y lo mejor que se pueda. Vale. Gracias. A vosotros. Gracias.